En 2014 hubo dos subas en el precio del boleto, una en marzo y otra en septiembre. Afectado por varias cosas, el crecimiento de los costos, una leve baja en la venta de boletos que alcanzó el 1% del año pasado, que hay que equilibrar obviamente al sistema. El director de movilidad recordó que la suba del boleto se mantiene por debajo del índice de precios al consumo. Subas pequeñas en el momento adecuado son mucho mejor que ir acumulando tensiones y ser resueltas después con subas que son más importantes para la población. Campal no descartó que el boleto vuelva a subir a fin de año y explicó que el precio del combustible incide relativamente poco en la tarifa del boleto debido al subsidio estatal. La Intendencia de Montevideo informó que apostará a la caridad para estimular el uso de los ómnibus. Sobre todo, por supuesto el precio también, pero sobre todo la caridad del servicio, la puntualidad, el control del servicio son elementos que van a contribuir muchísimo. Gracias. 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 Gracias.